Las especificaciones son las siguientes, estamos ante el Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento Y pues nada, lo que están viendo de fondo no es una foto estática, estoy agarrando el pinche celular con la mano, vale madre Y bueno, ya estamos dentro del Free Fire, mucha gente me dice que no lo pruebe porque está muy fácil de correr Pero bueno, sinceramente a veces se llega a complicar las cosas Pero bueno, tenemos por aquí activado el contador de FPS que está por supuesto en 60 porque ni siquiera estamos jugando Estamos en el lobby y bueno, vamos a iniciar una partida en Solo vs Escuadra porque pues estoy muy crack Y la verdad es que sería un desperdicio jugar en Solo porque pues me voy a humillar a todos En este momento se me olvidó mostrarles la configuración gráfica pero estamos con todo al Ultra y el filtro de vivido Por eso se ve así de chingón y bueno, en el lobby no tenemos mayor complicación De hecho seguimos a casi 60 FPS, está entre 55 y 60 FPS La verdad que en el lobby no importa tanto si se te baja, si se te traba Es más, que borren el lobby porque pues da igual, aquí todavía no empieza la partida Y vamos comenzando la partida, si notan que está el fondo muy oscuro No es que esté oscuro sino que tengo enfocada la pantalla del teléfono Y pues alrededor no sé qué onda pero se ve todo aquí oscuro en la cámara Pero me vale madres, vamos a caer en BIMASAX TRIP y vamos a hacer destrozos Vamos a ver los FPS pues se conservan bastante bien y ya Velocidad de la luz, desgraciadamente para mí ahí viene una escuadra No sé cuántos sean pero es hora de demostrar pues el nivel que tenemos Cuesta mucho jugar con el contador de FPS, no puedo ni correr tan rápido ¡Chinga tu! Jóvenes ya estamos de regreso y esta vez con el grabador de pantalla Les voy a dar las nuevas especificaciones porque ahora estoy, pues ya no estoy en handcam Porque cuesta mucho jugar, no solo porque el contador de FPS me tapa el mapa Y los botones como el de correr que lo tengo ahí precisamente Sino que también a la hora de estar grabando con pues el otro celular atrás de mí Que por cierto estaba grabando el Poco X3 Pro Pues no veo ni madres y mis manos están bastante incómodas Entonces vamos a hacerlo con la típica grabación en pantalla La resolución a la que estamos grabando antes de que me maten es la Full HD Plus Según yo decía igual 1080 x 2400 aunque no sé si la pantalla Pues es de esa resolución igual le puse de lo máximo En una tasa de 24 FPS, ¿por qué no le puse 60? Ustedes se estarán preguntando Pues bueno grabar ya es otra cosa muy distinta a solo jugar Bueno aquí viene un pinche chango ¡Y lo asesinamos por perro! ¡No mames! Y bueno amigos míos, les decía estamos jugando a 60 FPS pero grabando a 24 ¿Y por qué estoy grabando a 24? Pues para no exigirle demasiado rendimiento al celular Y al final pues se nos vaya a trabar demasiado o cosas así Sabemos que es un Snapdragon 720G Si no mal recuerdes el 720G Y pues aunque está bastante bueno pues no es un tope para grabar hacia 60 FPS Es Full HD Plus con un juego a máxima resolución y a máximos FPS Pues si bien es el Free Fire pues también Free Fire es ciertamente muy pesado Bueno en ciertas ocasiones puede llegar a ser bastante pesado Muchas personas caen en el gran error, en la gran estafa De decir que el Free Fire pues no es muy difícil de correr Que de hecho lo corre hasta en las calculadoras y cosas así Pero la verdad es que esto pues no es la verdad La verdad es que si cuesta más o menos levantar unos buenos FPS Pero bueno mira aquí tenemos un joven Lo vamos a matar aquí ¡Y suro Kutum! ¡No mames! Lo voy a subir a TikTok y me voy a volver viral Con Red Free Fire pues si es fácil Porque lo instalas en casi cualquier dispositivo De hecho lo difícil es levantarlo en gráficos ultra Porque en gráficos suaves he notado que Pues realmente creo que si corre hasta en las calculadoras Pero o sea ya en gráficos suaves En gráficos suaves lo he visto desde un Huawei Mate 20 Lite Hasta en unos Moto G6 Play Hasta en esos celulares Claro a veces lleva incluso tirones en gráficos suaves Pero pues es jugable, es horrible He visto mucha gente que juega en esos dispositivos Y pues le va pues bastante decente Para tirarse unas buenas partidas Claro no te vas a poner a grabar y hacer stream Con un Moto G5 Play Que tiene creo 2 GB de RAM Podemos decir que llevamos una buena tasa de FPS De repente se bajan casi hasta 30 Pero diría que la tasa media es entre 40 la mínima Y 60 FPS la máxima Siendo unos 50 y tantos FPS el promedio Pero bueno acaba un tipo Le voy a hacer un disparo así como muy pro A ver si también le doy en la cabeza Por allá va un carro Y si le doy pues ya Ok no le di entonces me voy a la ñonga para acá Y hay un tipo que estaba en un carro Ok me disparan también de la parte de arriba Uy tocadísimo Jóvenes amigos míos Suscriptores Primero que nada pues si van hasta aquí ya en el video Regálenme un gran like No ya hagan parillo Hagan parillo ahí Los que no estén suscritos pues suscríbanse Y dejen su like Ya lo dije pero lo vuelvo a repetir Por si no me oyeron Y bueno ahora sí He bajado los gráficos Hasta los estándar No es mucho Simplemente bajé de ultra A estándar Y bueno vamos a rushear aquí a un men Por cierto ya no estoy jugando solo versus escuadra Porque me estaban dando pues Mucho lag Mucho lag No no es cierto Me estaban matando Pero bueno Estamos jugando ahora mismo En gráficos estándar En modo solo Por lo que bueno Hay un campero aquí en la garita Y como a mí me dan mucho asco los camperos Soy alérgico a los camperos A tu casa perro Ok lo matamos Pensé que me iba a matar la verdad Pero bueno lo terminamos matando Estamos en gráficos estándar Parece ser que la cosa mejora Para bien Porque ahora estamos A unos 60 FPS Muy muy estables Yo sé que estamos jugando Con una grabación de 24 FPS Igual si le quitábamos la grabación A los gráficos ultra Podría ser que se levantaron Un poco mejor Pero Desde ya Desde ya les digo Que jugué con gráficos ultra Con el filtro de vivido En anteriores ocasiones A esta grabación A este video Y la verdad que si lleva tirones Lleva muchos tirones Micro tirones No sería así como que Ah perdí porque se me congeló La pantalla Pero la verdad que si se Si se traba Aunque sea en gráficos Ultra Sin grabar pantalla Hacemos algo importante Que sería lo recomendado Ahora aprovecho para contarles Que lo recomendado Si quieren pues Madres que me echaron ahí No sé pero Igual mi contador de FPS Lo moví Porque Se me No me caben los dedos Con este contador Hermano que yo traigo La macro ahí activa Se me vieron los archivos Y bueno Que les estaba contando Ah que es lo recomendado Pues Jugar en gráficos Estándar Y si vas a grabar Yo creo que Si soporta muy bien Los de 30 a 60 FPS Vamos a probar Posteriormente La grabación A 60 FPS En gráficos Estándar Pero por el momento Yo únicamente Podría decirles Que en gráficos Estándar Con grabación Va perfecto Y si no eres una persona Que graba pantalla Porque obviamente Yo creo que Solo yo que estoy haciendo Este video Wango Para enseñárselos Pues Estoy grabando pantalla Pero fuera de eso Me correría Bastante bien De hecho Tengo instalado El Puggy No no es Puggy Es Neo State Mobile Y Code Mobile El Catch of Duty Así que jóvenes Los estaré probando Pronto Por lo mientras estoy Perdónenme Si me trabo Es que aquí hay gente Muérete perro Que tienes vida infinita Es que este tiene vida infinita Ok Ya se murió Terminó por morirse Obviamente Yo hasta me quedé sin balas Pero Pues se acabó muerto Y eso se festeja No sé si es el bug de daño Pero es que ya le bajé Como 500 Bueno Ahí termina por morirse Vamos a ver Este si también Trae 500 de HP Porque es que Yo les vacío El cargador completo Veo como le salen Como 20 mil amarillos Mira Este también le bajé Como 500 Como 500 de HP No sé si es el bug de daño O que O que ñongas Pero Pues están bien duros Estos mens Otro crack Y voy por mi Séptima kill Uy Tocadísimo 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 Y se le rompe su glue Y se quedó a 18 de vida Oye si lo dejé Super madreado Mira Este trae una lanzadera Bueno Lo escucho en la parte de arriba Pero no sé si subir A lo wey De hecho Está tapada la entrada Con la zona Pero voy a subir Porque soy muy pro Aparte traigo el MP40 Que podría Malirse a los géneros Para Trae muy buen chaleco No obstante Ya le pegué Como 3 tiros Uy Tocadísimo Tocadísimo Cuánta pincha vida Y bueno jóvenes En conclusión Si no grabamos la pantalla Los gráficos ultra Con un filtro Simplemente te dan Ciertos tirones Que si bien se puede bajar Hasta 40 FPS Pues se mantienen Bastante estables Pero lo recomendable Para jugar largas jornadas Son los gráficos estándar Subscríbete Good bye